Es un mono cultivo Ya no puedes seguir Hay que ponerle flores Hay que echarle compost Ese latifundio Ya no puedes seguir Hay que cerrar forma en área Con el MST La 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 Hay que echarle con voz Es el latifundio Ya no puede seguir Hay que hacer una foto en galla Con el MST Vamos todos La 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 la